Hay muchos de sus colegas que la critican porque usted siempre vive reclamando a favor de las trabajadoras sexuales. Esos diputados que usted, ¿qué a usted les exhorta? Yo les exhorto a ellos que también a la población que ellos pertenecen, ellos la defiendan. Porque hay muchos que son gays y no defienden a los gays. Muchos que son lesbianas no defienden a las lesbianas. Yo sí, como trabajadora sexual, represento a mi población y hablo por ellas. Porque hay que respetarse uno y quererse uno y asumirse uno para que el otro respete a uno también. ¿Hay diputados gay aquí? Aquí hay de todo, como en todas las facetas sociales y en todos los sitios. Porque esto no puede ser excepción. Aquí hay de todo, como en los medios que hay de todo. También hay periodistas gays, entonces en todas partes hay de todo. ¿Cuáles son los gays aquí? Yo no tengo que revelarlo de nadie porque, aunque lo mío es público, porque yo lo digo. Yo no tengo vergüenza de decir que es de trabajo sexual. Pero yo no puedo hablar lo del otro porque ellos que están escondidos, que ni siquiera un proyecto de ley hacen para que se acabe la discriminación y el odio que hay y la homopobia en el país. Ellos prefieren seguir sufriendo que de salir del clóset para seguir con la doble moral. ¿Y cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Yo no lo hago.